¡Vale! ¡Vamos allá, chavales! Llega el punto de reunión. Soy un experto en esto. Mira, mira, mira. Hacemos... No, no, vamos a... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué tenéis aquí? ¿No están? Yo llevo... ¡Oh, se me merece 5! Ah, prefiero lascar. No lascar. Es, es, es... ¡Qué agobio! ¡Qué agobio, de verdad! Intentaré ponerme en contacto con Makarov. ¿Eh? Voy a matar. Voy a matar. Está al tanto de sus operaciones y tiene carta blanca para actuar. Madre mía, la ventrilla que hay por aquí, tío. ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, tío! Es que es imposible, colega. O sea, que hay mucha gente. Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer estrategia maratón. O sea, vamos a hacer 100 metros lisos a tope, venga. O sea, me da igual todo. Me da igual todo. O sea, me da absolutamente igual. Vale, 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 vale. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? No, dime que esto por aquí está cerrado. ¡Me cago en todo! No, no, no. ¡Me he equivocado, tío! ¡Me he equivocado! ¡Eso está cerrado por ahí! ¡Pole! ¡Está cerrado! Que puede escucharme en este canal, Makarov. Vale, ¿tú estás? ¡Mira! Nosotros sabemos que no durará ni una semana. Ni usted. Vale. Makarov, conoce el refrán. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Nos vemos en el infierno. Eh, ¿por dónde? Por ahí. No, no, no. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a pasar por aquí? Venga, vamos a hacer limpieza. Aquí sí, eh. Vamos a hacer limpieza como un buen jugador. ¿Qué dices? ¿Dónde? Ya, está cerrado. Tiene que ser coña, tío. Tiene que ser coña. ¡Deprisa! Ahora me dicen deprisa. Tócate los cojones, eh. ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, estamos llegando ya. Estamos llegando, estamos llegando. No, no, no. Hay mucha gente, hay mucha gente por aquí. Ha cubierto, 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 cubierto. ¡Hostia, hostia, hostia! Tengo 16 balas de este arma. ¡No puedo pasar! Sí, 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 sí. No, no, no puede pasar, me cago. No te creo, no te creo, me he quedado un... No te creo, tío, no te creo, no te creo. ¡No te creo! ¡Tío! Vale, 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 vale. Nos lo han puesto fácil, nos lo han puesto fácil. Nos lo han puesto fácil. Ah, quiero conducir yo, tío. Quiero conducir yo. Y pide al artillero. ¿Vale? ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me gusta conducir. ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Uh! Aguanto, 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 aguanto. ¡Ah, tío, qué guapo, por favor! Me encanta esta escena. Agárrese. ¡Uh! Bueno, 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 bueno. Dale, 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 dale. Rentamos, rentamos. ¡No! ¡Cuando va, no ha caído, coja el balance! ¿Qué? ¡No! ¡A la rampa! ¡A la rampa! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ha dicho, chavales? ¡Mi arma favorito de toda la historia! ¡Qué gozada, tío! ¡Qué gozada! ¡Buah! ¡Esto estará épico, chavales! ¡Esto estará muy épico! ¡Espera! ¡Enemigos! ¡Falto el fuego! ¡Los datos de Makarov eran correctos! ¡Ya estamos! Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, bro? ¡Bien! ¡Se separan! ¡A ver si se dispersan! ¡Tormenta de arena! ¡No se ve demasiado! ¡Cambio! ¡Tormenta de arena! ¡Genial! ¡Ehm! ¡Comenzamos la patrulla al este por el cañón! ¡Carretera de acceso norte! ¡Cambio! ¡Centrémonos en el grupo de la derecha, justo debajo! ¡Hay que cargárselo el primero! ¡Los dos de la izquierda para mí! ¡Vale! ¡Mi señal! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Qué rico! ¿Me avisas? ¡En posición! ¡Dispare! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡De verdad! Con esta misión sí que me acuerdo ¡No! Igual es un fallo del transcesor ¡Hay dos tangos ahí abajo! ¡No! 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 Que guapada Que guapada, tío, Dios mío Pues eso, me acuerdo de jugar esta misión Pero claro, todas las misiones Con estos gráficos nuevos Lucen mucho mejor ¿Cuál está fumando, tío? ¿Viste? Buenas noches, bro Cuidado Dos tangos por este pasillo Nada de disparar y a la izquierda Vale, nada de disparar, hola Te estoy haciendo caso, bro Yo confío en ti Para mí el de la derecha A mi señal Tres Dos Uno Ya Que guapada, por favor A full, a full Esperate, espera, mira, mira Que rico, mira, que rico Atentos, hay que abatirlos Hombre abatido He matado a tipos más duros Tenga la formación Cúbreme Uy, la luz Un escudo anti-disturbios Lo necesitaremos Para qué No, no me hagas dejar el nido No me hagas dejar el nido Tremisado Tenemos personal no autorizado en la pasarela Repito Personal no autorizado en la pasarela Va Vale, vale No, 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 no. No quiero dejar esto Hostia Adiós Vale, bro Ah, aquí había otro ACR, tío Elimina resistencia enemiga ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué he hecho? Reúnanse en el nido y prepárense para escoltar a Colling el malapeta Yo no lo entiendo, tío O sea, no entiendo por qué estoy muriendo No voy a ir por arriba, tío Venga Coño, 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 coño Vamos por allá Vale Voy a morir, voy a morir, voy a morir Venga, vámonos Ah, me la suda, me la suda, me la suda Ah, me ha cerrado No puedes romper, despeja la zona Joder, me los tengo que reventar igualmente, tío Venga, chaval Volta de escudos No, el dios, me encanta esta mierda Vamos, vamos, vamos Vamos ahí, muy bien Escapa de la cueva Venga, correr ahora como un desgraciado Ojo Ya ha empezado, hostio, ya ha empezado No es una sugerencia, vamos Entendido Fuego peligro salgado Señor, la tormenta de arena se deja sentir Es muy peligroso volar Venga, 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 venga Nada, eso es un normal Es que eso es un normal Pensaba, pensaba o lo digo, verdad Que eran aliados Pero ya está, aquí ya está, tío Mira que fácil Ya está, GG, bro Reventado ¿Qué túnel? Hostia, el túnel, nada de ahí es el túnel Vamos, vamos, equipo, vamos Vale, 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 vale Dios Está guapísimo este juego, tío Está malditamente guapísimo, chicos Esta es la última, es la última misión del juego Es la última misión de la campaña ¡Oh! ¡Oh! Vamos, vamos, vamos ¿Qué dices, tío? Acabo de empezar Ya he perdido Vale, vale, vale Venga, rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, vale, vale Ya estamos Dale ¡Ah, que conduzco yo! ¡Ah, que conduzco yo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay! Que la voy a liar Estoy conduciendo siempre la de yo ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, bro! Mantén para disparar Sí, además tengo que disparar yo Los cojones O sea, conduzco y disparo No, hombre, no Nos han enseñado que cuando conduces no puedes estar Ni con el móvil Ni leyendo nada Ni disparando, tío ¿Qué crees que dispara, hombre? Sí, sí Por la única que hay, tío ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Vale? ¿Vale? ¡Supere a SMH-6 antes de que abra fuego! Sí, bueno Es la idea, tío Es la idea ¡Cuántas cosas! ¡Qué pesado! Vale, vale, vale ¡Quita aquí! ¡Quita aquí, bro! Muy izquierda ¿Pasa por debajo? Sí ¡Eh! ¡Wow, tío! ¡Qué guapada, por favor! ¡Qué guapada, Dios mío! ¡Qué maldita guapada, tío! ¡Wow, tío! Cuando jugaba no se veía así esto, tío No se veía así En el 2009 no se veía así esta mierda Corre, corre Dale, dale, dale el turbo, tío Dale, dale, vale, vale ¡Wow, tío! ¡Wow, wow, wow, wow! No quiero irle aquí, por favor ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que? ¿Cómo que vuelva? ¿Cómo que vuelva? ¿Pero de qué más? ¡Uh! ¡Dios! Es que cuando estás jugando no te das cuenta De qué es lo que... O sea, de qué es lo que está En el modo historia Como tiene que estar Porque está así O de lo que tienes que hacer tú realmente Uf, qué rico Voy... Voy medio borracho ahora mismo ¿Qué pasa, bro? ¿Qué intentas, amigo? No puedo... No puedo... No puedo hacer nada, eh O sea, no puedo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow, loco! Mañana sobrarán voluntarios y patriotas Sé que lo entiende Ahí está, ahí está Bryce Dale, 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 bro Dale, 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 vamos ¿Por qué oveja? Dale, vamos, vamos, vamos ¡No! Cabrón Joder, macho Segunda vez que me humilla, tío ¡No! 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 Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Está vivo Sombrero que no falte Aguantará por ahora Va, arriba Ya dije yo que era un viaje solo de ida Parece que aún lo es Nos estarán buscando Nicolai Hay que sacar a South de aquí Anda Ya sé dónde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!